Es el Santa Fecino, estamos en Resistencia en la 11 y 16. Estamos con la consigna de la semana. ¿Qué te cayó de arriba alguna vez? Del cielo. Vamos a ver qué responde la gente. ¿De dónde son? De Paraguay. De Asunción, de Paraguay será. ¡Bien! Fuerte el aplauso para Paraguay. ¿Qué están haciendo en Resistencia? Estamos concursando. ¿Qué? De Jazz. ¿Alguna vez te cayó algo de arriba que no lo esperabas? ¡Mi mamá! Profesor Rodrigo Ferreira. Che, están haciendo buena campaña con la Riquelme bailando. Con Larisa Riquelme, sí. ¿Y cuándo te vemos a vos? Con Larisa yo creo que está representando bien a Paraguay. Vinimos a un concurso de danza que se organiza hace cuatro años. Vinimos y quitamos mejor coreógrafo, mejor coreografía, primer puesto en las tres coreografías que trajimos. ¡Excelente! ¿Te cayó alguna vez algo de arriba, del cielo, así, celebricito, ¿no? Muchas cosas me callaron, ¿eh? No sé, cuando pasó un pajarito y pli, así por mi cabeza. Y dicen que en Paraguay dice que eso es plata, ¿eh? ¡Eh! Ahí está, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Buenas noches, Alexis. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Viste la cantidad paraguaya que hay aquí? ¡Oh, terrible! ¿Alguna vez te cayó algo de arriba? Sí. Contame dos. ¿Dos? O una nomás. Un rayo. Espectacular. Espectacular. ¿Qué pasó? Sí, una nena. ¿Y? Y bueno, me buscaba. ¿Y? Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? Y todo. ¿Quién no pasó? ¿A qué hora se fue? A las 10 de la mañana. ¡Qué gracia! Buenas noches, Omar. Te agarramos cuando estabas saliendo. Sí. No nos esperaron. No, estábamos esperando, pero llegaron tarde ustedes y me dijeron que iban a estar a las 6 de los 4 de la tarde. No, son recién las 11 y 10. Ah, bueno, está bien. ¿Alguna vez te cayó algo de arriba? ¿De arriba no? Yo soy un tipo... Cuatro de la mañana. Portero. Muchas veces. Muchas veces. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¡Bien loquísimo! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No te voy a preguntar qué comiste. Quiero que me digas. ¿Alguna vez te cayó algo de arriba? Nunca, señor. ¿No te tocaron el portero a las 4 de la mañana? Acá ya, no. ¿A las 4 de la mañana no te tocaron el portero? Te callás la boca. Estoy trabajando. Buenas noches, Genaro. Hoy está desbordado el Santa Fe, sino hay mucha gente ahí. Sí, nos podíamos... ¿Estacionamos a de dónde? En Formosa, para venir. Correcto. ¿Alguna vez te cayó algo del cielo? Sí. ¿Qué? Dos islas. ¿Eh? Dos islas. ¿Dos islas? Sí. ¿Qué islas estamos peleando? Malvinas. Ah, bueno. Con eso ya te dije todo. Pero la perdimos. No, disculpame, papá. Perdimos una batalla, pero no perdimos la guerra. ¿No tenemos la soberanía? Pero ya lo vamos a tener. Ah, es otra cosa. Él se hace llamar el Ángel Alfredo, pero me parece gozó al demonio, Alfredo. ¿Alguna vez te cayó algo del cielo? Sí. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Y cuando eras soltero no te tocaron el portero a las 4 de la mañana? Todo bien. Entonces sos el Ángel. El Ángel, sí. Muchísimas gracias. Buenas noches, Teresita. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Alguna vez a vos te cayó algo del cielo? En el momento menos esperado. Sí, puede ser. Contame qué. Un Ángel. Pero no este. Alguien que se llamaba Ángel. Gracias. Buenas noches, Fabián. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Muy amable. ¿Cuántos? 52. ¿Eh? 52. 52. ¿Está usado? No, pero de buen estado, ¿eh? Eh, bueno. Molestamos poco también ya, ¿eh? ¿Te cayó alguna vez algo del cielo? Mira, lo que quiero es que mañana. Me caiga. Sí, que mañana que Gustavo me gane las elecciones y yo estoy contento, hermano. Entonces va a estar triste. ¿Por qué? Porque gana la naranja. Mira, sí. La naranja mecánica. No te puedo creer, pero puede pasar, puede pasar. Estoy con la mujer, la hija, todo acá, hijo, ¿no? ¿Pasó? Pasó, 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 pasó. Gracias. No es Lisandro La Torre, es Lisandro Azeca. Buenas noches, corta. Sí, todo bien. ¿Alguna vez te cayó algo del cielo? Eh, mirá, ¿para qué te voy a engañar? Y si te digo que sí, no vas a creer. Sí, te creo. Ah, bueno. Ahí está. Sí. Sí, sí. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Alguna vez te cayó algo del cielo? Sí, 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 sí. Varias veces. Contame dos. No, no puedo. Está prohibido. Buenas noches, Clara. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No aclaremos porque oscurece esta noche, ¿eh? ¿Te parece? Sí, con la... ¿Alguna vez te cayó algo del cielo? No. ¿No? No. Eh, ¿fuiste soltera? Por supuesto. ¿Viviste sola alguna vez? Por supuesto. ¿No tocaron el portero a las 4 de la mañana? No, 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 no. ¿Lo hacía venir temprano? Sí. Gracias. ¿Qué vinitos con Marcelo? Tomatelo todo. Che, podemos abrir este, ¿eh? Un sorbito. Podemos abrir un poquito. El pelado puede convidar. El pelado no toma nada. No toma nada. Y mientras que duerme. Claro, mientras duerme. ¿Alguna vez te cayó algo del cielo? No. Como visita, sin avisar. Piedra. Piedra, ahí se ve. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas? No, en realidad no la señorita, sino por ahí buscarla. ¿Señores? No. Claro, el marido. Acá está. Ese. Cacho. Señor. Cacho, macho. Hoy me cayó algo del cielo. ¿Viste cómo escuchás, guacho? Buena oreja tenés. Como esto es público, jamás me cayó nada del cielo. Bueno, entonces, cortame. Apaga la luz, apaga la luz. Te cayó algo del cielo alguna vez. Hay una señorita a las 4 de la mañana. Pero hace mucho ya. Salud para todos ustedes también. Es extinto, ¿no? Es extinto. Roberto Fit, intendente de Colonia Benítez. Bueno, estás comiendo aquí en el Santa Fe, sino. Buenas noches, un gusto estarlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la teleaudiencia. Sí, compartiendo una cena con mi esposa. Una cena, no digamos íntima, porque hay mucha gente, pero bueno. ¿Alguna vez te cayó algo de arriba? ¿Del cielo? No, no, no. 4 de la mañana, soltero. Portero. No, no, nunca. Nunca. No tenía portero. No tenía portero.